Buenos días Miguel Ángel, muy buenos días a todos ustedes, que gusto saludarlos con toda la información del tiempo en esta mañana, muy fría y lluviosa en la ciudad de Guadalajara. Vemos la temperatura 14 grados en el centro, tenemos en el aeropuerto igualmente 14 y de humedad 95%. Ahora vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 18 sobre la sonda de Campeche. Este estará ocasionando además de inestabilidad en la península de Yucatán, como vemos lluvias moderadas a fuertes se conjuga con la humedad que proviene tanto del mar Caribe como del Golfo de México. Esperamos un evento de norte en el litoral del Golfo de México, rachas de viento superviven a los 50 kilómetros por hora, lo cual estará trayendo también alto oleaje en las costas del oriente del país. Vemos también la segunda tormenta invernal de la temporada en el norte y noreste de la República, que estará ocasionando además de muy bajas temperaturas, también vientos fuertes y la posible caída de nieve o agua en nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Durango. Para el resto del país, como vemos un tiempo bastante estable en cuanto al cielo, baja o potencial de lluvia en el norte del país y las temperaturas cálidas. Sin embargo, vemos al centro la humedad que proviene de ambos litorales, un canal de baja presión, estarán ocasionando esta inestabilidad presente. Vemos para la Ciudad de México y Puebla, esta tarde temperaturas máximas de 24 con lluvia a lo largo del día, amaneciendo el día a mañana con 12 y 13 en el puerto de Veracruz, 32, igualmente en Mérida donde se espera una mínima de 23. Aquí en el estado de Jalisco tenemos un cielo medio nublado y lluvia también constante a lo largo de la tarde y noche. Vemos en Colotlán, el día de mañana amanecen solamente con 10, Lagos de Moreno una mínima de 11, Ciudad Guzmán 13, máximas de 21 y 22 solamente por la tarde. Aquí en la Ciudad de Guadalajara el día de hoy nos espera un cielo despejado, temperatura máxima de 23, se queda un poco baja debido a que ya un poquito más tarde comienza a nublarse nuevamente el cielo, lo cual estará trayendo nuevamente la posibilidad de lluvia ya a partir de las 2, 3 de la tarde para que si están por salir de casa, pues lo tomen mucho en cuenta. La noche es la temperatura, se queda en los 16, también es una noche bastante fresca y tenemos estas condiciones los próximos días de cielo, temperaturas mínimas de 11 y 12 alcanzando 23 y 24 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL. Susana. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un accidente, es un accidente grave para que lo tomen mucho en cuenta esto en Avenida Circunvalación Agustín Yañez, casi llegando a Avenida Cristóbal Colón. Tenemos otro accidente, nos lo reportan en Avenida Colón y Paseo del Tesoro, Paseo de los Balcones, así como otro accidente, nos reportan en Adolf Horn, llegando a Avenida Primero de Mayo, esto en Tlajomulco de Zúñiga. En cuanto a semáforos apagados, uno en Juan Gil Preciado en su cruce con Avenida de las Calandrias, así como también en Avenida Central y Trompo Mágico, esto en Zapopan. En cuanto a la contaminación, vemos que la Secretaría de Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de las Pintas con 106 puntos y meca de partículas suspendidas a un momento en esa zona, otra estación con un alto nivel es en Santa Fe con 102 y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire como sea es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes, vamos ahora con... Las 9 con 27 minutos, muy buenos días, qué gusto saludarlos en este tercer reporte del tiempo, vemos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara y es que ya subió un poquito la temperatura, sin embargo, es una mañana bastante fría, tenemos solamente 16 grados en el centro, en el aeropuerto y en toda la periferia solamente entre 3 y 14 grados y de humedad 95%. Ahora vemos en la imagen de satélite dos sistemas, un sistema frontal en la zona de Campeche es impulsado por una masa de aire polar generando estas bajas temperaturas y lo que lo refuerza dentro de los próximos días en el noreste del país, tenemos la segunda tormenta invernal de la temporada que además estará trayendo la posible caída de agua nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas. Por lo pronto vemos aquí en el occidente del país que ingresa humedad desde el Pacífico, vemos en la imagen de satélite y en los mapas de pronóstico nos espera lluvia aquí en el estado para que tomen sus precauciones como esta mañana, el día de mañana también amanecen con 10 solamente en Colotlán alcanzando 21 por la tarde y a lo largo del día tenemos nuevamente precipitaciones también en Lagos de Moreno con una temperatura máxima de 21, Ciudad Guzmán 22 y aquí en la ciudad de Guadalajara también continúa el cielo parcialmente nublado y durante las 3, 4 de la tarde nuevamente llueve en la ciudad para que manejen con mucha precaución, la temperatura se queda en los 23, al anochecer una noche bastante fresca de 16 y los próximos días estaremos amaneciendo con 11 y 12 grados, continúen con nosotros aquí en las noticias GDL.